En las cosas que hablamos en los últimos días, ya se confirmó mi encuentro con el Presidente Obama, no está todavía definida la hora, se realizará probablemente el día viernes y esto es algo que me satisface mucho. He tenido la ocasión de celebrar al Presidente Obama más que una vez durante la Asamblea General de Naciones Unidas y durante un muy breve periodo de tiempo, cuando tenía que conversar con él, estaba haciendo una reunión corta, estoy seguro, por las actividades que él tiene y que yo tengo, también voy a estar muy ocupado en Panamá, entonces he tenido que ajustar un poquito la cosa, pero me satisface mucho y me alegra mucho. Dijo usted el otro día que tenía algunos asuntos que tratar con el Presidente Obama, ¿cuáles? Bueno, tengo que hablar con el señor Canciller ahora en el transcurso de estas próximas horas, el Canciller se va para Panamá esta tarde, tengo que ver varios temas, y me voy a ver con él en tres ocasiones, voy a verme con él en el marco de una reunión con el SICA, voy a verme con él en una reunión a la cual me invitó, cosa que agradezco mucho como sociedad civil, y tengo que verme en la parte bilateral, entonces es un conjunto de temas diferentes para cada una de las reuniones, pero quisiera construir sobre la base del fortalecimiento democrático.